¿Qué es el hecho de fortalecer capacidades en las mujeres? El hecho de fortalecer capacidades en las mujeres puede facilitar que se empoderen y tomen un rol más importante de liderazgo dentro de todo el desarrollo rural. En este caso, la feria era un estímulo que tenía dos objetivos. Uno, que aplicaran algunos de los conocimientos que habían aprendido durante los dos meses del curso y por otro lado, que pudieran presentar sus productos y de alguna manera ofrecerlos como una forma de tener un mercado aquí dentro del ICA y de una forma también de que ellas exploren nuevas maneras de comercializar y de presentación de los productos que ellas están elaborando. Bueno, a pesar de que uno ha hecho algunas capacitaciones aquí, fue como fomentar más, como ayudarme más para la empresa. Tuve más conocimiento de algunas otras cosas, como debo devolverme más para encontrar esos nichos para mi producto, ya que el producto mío es un producto que no es tan competente. Hay sí competencia, pero no tanto. Y hay muchos nichos que debo ir a buscarlos para posicionarme de la marca. Siempre aprendemos algo más y para crecer constantemente, porque debemos estar creciendo y estar innovando. Aprendimos otro montón de cosas, siempre no se deja de aprender. Salimos con unas fuerzas, con ganas de ir a comernos el mundo, de seguir adelante. Que a pesar de que el país está en una situación difícil, si usted lucha y si tiene las armas con que hacerlo, lo puede lograr y salir adelante. Y el INAMU, el Ministerio de Trabajo y el ICA nos abrieron las puertas y estamos, como dice, con todas las fuerzas para salir adelante. Este tipo de curso es muy importante porque nos ayuda a que podemos buscar mejores materias primas, que pueden ser más económicas, pero de excelente calidad, que podemos hacer entre las mismas compañeras encadenamientos para apoyarnos unas a otras y así sufrir juntas. Y todo eso lo aprendemos en el curso, ¿verdad? Y ser mejores personas y sentirnos bien, porque podemos ser madres, jefas de hogar, que no dependemos de otra cosa, que sabemos que podemos sacar nosotros propios y nuestra familia adelante. Gracias. Gracias.